En consecuencia, quiero rendir mi plendecía y la bienvenida por Mario a este escenario de disquisiciones académicas, a nuestros profesores que hoy nos honran con su visita y felicitar por su quince aniversario al Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia que ha venido brindando un soporte y un acompañamiento importante, junto con otra institución para el desarrollo de la provincia como la Asociación para el Desarrollo, justamente en esa dirección. En ideas que conciertan al desarrollo y al crecimiento integral de nuestro territorio. Cuando hoy vamos a hablar del agua y la gotillera seccional, quiero sencillamente darle el nombre del Plan Estratégico de la Bienvenida por Mario a todos los que se han dignado en llegar por aquí con nosotros y llegar en el mando de los expertos para que ahí lleguemos mejor el tiempo. Buenos días. Y con actividades como esta, donde puedan salir con conclusiones que podamos en el futuro utilizar las copias, conmigueras, conmigueras, conmigueras y eso para nosotros poder abastecer la provincia, pues sería lo ideal. Seamos invéridos a nuestra institución. Para nosotros es un honor que se haya escogido este salón para desarrollar una actividad tan importante del sector agua y la cordillera seccional, como la participación de destacados intelectuales de la Academia de las Ciencias de la República Dominicana. Que sepan que debemos sentirnos orgullosos de que tenemos una flor nacional, la torre de Valle Aire, y que sepamos lo básico de ella, sobre todo su cuidado y que la apreciemos, para que en el área que podamos, en nuestras casas, en nuestros jardines, en nuestras instituciones, en empresas, podamos abrir un espacio a sembrar, a cuidar y que necesitamos... Que sirva este evento del día de hoy para que sigamos aunando esfuerzos en el sector empresarial, y los políticos, y sobre todo los que hoy nos gobiernan, los líderes sociales, la juventud en general, para que filemos un solo honor en el favor del rescate de nuestras fuentes cívicas. Es el momento de escuchar al doctor Luis Carvajal, de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Porque los que mojan, le aportan a este sistema hidráulico, es una maldición, que son aguas susas, sobresedimentadas, y ralentizadas, por la enorme cantidad de obstáculos en los cursos, porque además, la demanda, que pudo haberse perfectamente planificado, y nada, por amor, para malestar las demandas en el sector del no, estas no solamente reguladas, a la vez que intentan regular, a los que se encuentran con 10.000 maldiciones, y todos los enemigos del mundo. ¿Cuántos enemigos tienen ustedes, por amor, ahora? ¿Sí o no? ¿Cada vez peor? ¿Caña se ríe? Probablemente el resto no se ríe, pero él sabe lo que está volante, y lo sabe todo, que tiene que ejecutar el agua aquí. ¿Vamos a hablar de la corriente que tiene la colonia de Tendrón A, o vamos a hablar de la alianza para proteger la colonia de Tendrón A? Sí, creo. ¿Pregunto? Esa disparidad, de indicador, nos invita a nosotros, quizá podemos ver como los problemas migran, y si los problemas migran, debieran también migrar las soluciones, o las propuestas, o las intenciones, o el compromiso, para nosotros podemos trajetar este problema que nosotros nos está dando la cara todos los días, y cada día más un poquito más fuerte. Acceso sin límites